...del rap entre mi despacho, siento yo desde aquí que no se debe hasta me emborracho Yo, a mí se me salen solas, hay que ponerle por lo menos dos camiones de bala, deme que me encuelga Yo, en sí soy ridículo, a mí me sobra habilidad y me sobran testículos Pero ese no es el caso, que se llame mi escuela, porque yo soy la cara de todita Venezuela ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué bueno! ¡Qué bien sonos eso! ¡Qué bien sonos eso! ¡Vale, vale! Cuando todos te trinca el micro en Venezuela, aquí toda la gente del país pone sus manos así ¡Así! 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 Cuando todos te trinca el micro en Venezuela, aquí toda la gente del país pone sus manos así ¡Así! 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 y después de esto yo me pido, hermano, yo tengo más poder que el zapatero y no lo digo en vano, es verdad, como tengo el micrófono en la mano, yo voy sueldo, como un alba en el post, salvaje, experto, depredador, mi película favorita, después del figurón, como la chica le quitaba la tripa, y la estrellada contra la boya, la rubia filiboya californiana, que se vaya la mierda, la plana de chipiona vaya, Jodequín es la cobaya, el francés inventó un perfume para mí, vaya, vaya que lo inventó, eso es así, Jodequín, huele mal, se da aquí, no, es igual alquibio, va a vivir, mis rimas siempre contraatacan, el perfume se llama caca de su ligata, eso fue el selección que hicimos en la van, yo no soy braño, sencillamente, ¿dónde estás? ¿dónde vas? Se une como si fuese en Tizani, yo no hablo de salamines, que yo tengo un cami, y eso no es un cami, cami, al estilo de Koku, si fuese ser mi marrata, digo, se falta a Tizani, se falta a Tizani, se falta a Tizani. Ok, la última y nos tiramos, Kreyma Arroyo, yo puedo seguir así, hola, hermano, Kreyma Arroyo, ¿qué? Kreyma Arroyo, ¿sí? La verdad, Kreyma Arroyo.